Especial. Se calientan los motores para las consolas de este nuevo video gameplay y es la tercera pista que tendrá el nuevo juego de a continuación puedes verlo. Gracias al nuevo trailer podemos ver que este juego el jugador o usario podrá crear sus propias pistas, incluso unirlas entre los diferentes salones del colegio donde estamos seguros que pasarás horas y horas de diversión con tus amigos o tú solito. También podemos ver nuevos autos que son Hot Wheels Unleashed está previsto para el próximo 30 de septiembre en ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!